Y pa' con Mary Amigos, aquí estoy con Aida Vázquez. Vine a visitar su casa. Nos acoge con unos sabrosísimos panuchos. Y nos ponemos a conversar. Pues sabe tanto, no es que lo ha estudiado, sino lo ha aprendido por tradición, de generación en generación. Algunos medicamentos, podríamos decir, alguna forma de uno curarse, natural. Y esto son cosas comprobadas. Aida, primero, gracias por concederme esta entrevista. Claro, gracias a usted. Hablábamos de que si uno tiene vómitos, ¿qué tú recomiendas? Ah, recomiendo domero. Buenísimo, unas 10, 15 hojitas de domero. Las ponemos a hervir. Es un té que vamos a hacer, hacemos el té. Y así tibiecito, una cucharadita cada 10 minutos, instantáneamente le va quitando los vómitos. Qué interesante, porque a mí me fascina algunos platos con romero, un pescadito con poco de romero. Así que ahora qué bueno saber que también es medicinal. Y dime, ¿tú no sabes algo como para esta grasa? Porque te digo, esta barriga me tiene todo lo que como se va para acá. ¿Tienes algo? Bueno, últimamente me enteré de que podemos hacer con un pedazo de sábila, un limón, el jugo de un limón. Lo vamos a licuar con poquita agua. Hacemos una bebida en ayunas. Y tengo entendido que es perfecta para eso que usted necesita en estos momentos. Claro, bueno, también tendríamos que dejar de comer. Un zíper creo que sería buena idea, ¿verdad? Sí, pero si tú me invitas a comer y me prepara esos sabrosos panuchos, ¿quién se va a aguantar? Es una tentación muy grande. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué otro medicamento tú conoces? Hay muchísimas cosas que ahí en Yucatán preparamos para hacer remedios caseros. Como hablamos de comer mucho, yo sé que yo sufro de ese pecado. Y algunas veces me dan como un dolorcito y demás. ¿Tienes algo? Bueno, para el dolor de estómago y anté. Se prepara su llanté y facilito, mire, de volada se le quita el dolor de estómago. Y puede seguir comiendo, claro. Pero ¿cómo lo prepara un té también? Sí, le hace el tecito, se toma su llanté y mire, fácilmente. También, si usted tiene náuseas y ya se siente un poquito provocada, poner el jugo de un limón, le agrega tantita sal a un popote para no lastimar el esmalte de los dientes, se lo toma. Igual es infalible, le va a ayudar muchísimo. Bueno, para terminar, dime si tienes algo para la tos. Porque aquí con estos cambios de climas, se tose mucho. Bueno, podemos decir que para la tos, un diendecito de ajo, se pica bien chiquito en tantita agua, se pone a hervir y ya que hierva, así calientito le va a agregar el jugo de un limón, una cucharadita de miel, lo devuelve y tibiecito se lo toma. Y también es un remedio súper, súper fácil y buenísimo para la tos. Bueno, Aida, me encanta conversar contigo, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero regreso otro día, pero ya sabe que me tiene que brindar también mi panucho. Y hablamos aquí de todo lo que tú quieras. Mil gracias. A usted, al contrario. Gracias.